Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, ensalada rehabilitante. Ingredientes. 1 o 2 dientes de ajo picados. 1 taza de nabo pelado, en rodajas. 2 tazas de repollo picado finamente. 1 cucharada de tomillo. Jengibre fresco rallado al gusto. Sal y pimienta negra molida al gusto. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.